Para Titanio Record se llama y nos dieron las tres, vaya mi gente Quizá donde estará esa vida la que me ha dejado esperando aquí Aquella que lee en su nombre sabe que es su nombre y me hace muy feliz Tal vez no se imagina entonces que yo soy el hombre que la quiere así Con ese caminar tan flaque y con ese en espinas caminar así Cuando dice lo que hace falta en su voz, la alegría de su voz cuando me habla de amor Aquí me dijo que esperara a las tres, se ha pasado a las tres y no vino a las tres Aquí me dijo que pasara a las tres, se ha pasado a las tres y no vino a las tres Quizás no pudo escaparse para venir al mar, que donde espero yo Tal vez no se volvió cobard y no quiso esperarme entre tanto amor Tal vez no se volvió cobard, que en cambio hay que esperar O se le ha perdido el camino para venir a estar conmigo O se le ha perdido el camino para venir a estar conmigo ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahí, esa chiquita! Y nos dieron las tres Quizás donde estaré esa niña la que me ha dejado esperado aquí Aquí llega a leer su nombre, sabe que su nombre me hace muy feliz Tal vez no se imagina entonces que yo soy el hombre que la quiere así Con ese caminar tan flaque y con ese en espinas caminar así Cuando estoy solo me hace falta su voz, la alegría de su voz, cuando me habla de amor Aquí me dijo que pasara a las tres, se ha pasado a las tres y no vino a las tres Aquí me dijo que pasara a las tres, se ha pasado a las tres y no vino a las tres Quizás no pudo escaparse para venir al mar, que donde espero yo Tal vez no se volvió cobard y no quiso esperarme entre tanto amor Tal vez no se volvió cobard ¿Será que no pudo escaparse o se le ha perdido el camino para venir a estar conmigo? ¿O se le ha perdido el camino para venir a estar conmigo? Vaya, 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 rico Y ahí está el sabor Y esa es la sabrosura Y de Veracruz para el mundo Rico, rico El coloso de la cosa Héctor Y a todo el sureste de la República Mexicana Ahí llegó el sabor Con el saludo Ahí en Campeche En la televisión por cable Vaya, rico Y ahí van los hamatones Y échale el sabor Puro sabor Llego, 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 llego La sabrosura Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Y allí en Cancún Vaya Radio Turpresa César León Así llegó La sabrosura Rico, rico Vaya, vaya Vaya Y ahí está Ay, sabrosura Es el sabor Sabor Claro que sí Que bonito La gente que está bailando Bonito a los amigos